La Transfiguración de Jesús Tomada del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9 En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos a parte de un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo el Amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oírlo los discípulos cayeron de bruces. Lleno de espanto, Jesús se acercó, y tocándolos les dijo, Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte Jesús les ordenó, No cuenten a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Gracias. 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 Gracias.